¡Hola y bienvenidos a Perú Show! Ser pieza clave en el Celta de Vigo y en el esquema de Eduardo Coudet le costó a Renato Tapia quedar entre la espada y la pared, luego de que el DT del Celta criticara a la selección peruana por las constantes lesiones del futbolista peruano. Y es que debido a la entrega que pone el cabezón en cada jugada por la blanquirroja, le valió hacerse de constantes lesiones que no le vienen para nada bien a los intereses de su club. Por tanto, se oponen rotundamente cada vez que hay una convocatoria del Tigre, y así lo hizo saber el estratega del club español Eduardo Coudet, quien no estaría para nada de acuerdo en ceder al futbolista nacional para representar al Perú en las diversas competencias internacionales. Sin embargo, este episodio con Coudet parece haber quedado en el pasado, según lo pudo confirmar el mismo deportista. Conversamos y el tema quedó ahí, las cosas están muy bien, lo hizo más para protegerme, yo sigo trabajando de la misma manera, estoy concentrado en el club, no se me pasa por la cabeza lo que pasará en marzo, lo tengo presente, pero no es lo que priorizo ahora, sabemos que son dos partidos que nos marcarán la vida. Sostuvo el volante nacional, que como siempre dejará todo por la blanquirroja, y de ninguna manera piensa perderse estas dos finales que nos quedan para poder tentar una clasificación directa o el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. ¿Y tú qué le dirías a Renato Tapia? ¿Crees que la selección peruana es la culpable de sus frecuentes lesiones? Hazlo saber en los comentarios, y si quieres estar al tanto de lo último de la selección peruana y otros temas de interés, no olvides suscribirte a Perú Show. ¡Gracias!